Vengo en nombre de la dirección del partido a traer, bueno, en primer lugar, el abrazo, el saludo de Carlos Heller, que es el presidente del partido, y bueno, con una gran expectativa en esta propuesta de la lista 65, que pensamos que es una contribución importante, desde el kirchnerismo, desde la oposición en el orden nacional, al macrismo, aquí, bueno, las compañeras y el compañero tienen una legitimidad y un grado de representatividad valiosa, importante, de algún modo también, por su carácter unitario, es una novedad interesante como propuesta a la sociedad paranaense, o sea que aquí estamos en este acto, bueno, por supuesto, haciendo prensa para comunicarnos con la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos posibles con esta propuesta política electoral. Nosotros tenemos una propuesta de gobierno, sintéticamente está constituida en tres partes, la primera parte habla de la forma de gestionar, nosotros vamos a agregar a la institucionalidad de Paraná, a la democracia representativa, que está constituida por el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo, una tercera institucionalidad que es el pueblo trabajando en asamblea, para lo cual hemos dividido la ciudad en cinco regiones, y vamos a trabajar con los vecinos de abajo hacia arriba, digamos, me parece que ya no hay formas de trabajar a través de punteros políticos sentados en un escritorio, nuestro escritorio con la viceintendente va a ser trabajar en las barriadas de Paraná, recorriendo permanentemente porque ahí están los verdaderos problemas. Soy como candidata a viceintendenta y lo que me gustaría reivindicar es este espacio de militancia donde podemos expresar la fuerza y la potencia del movimiento de mujeres, donde tenemos el 50% de las compañeras, de las compañeras y compañeras somos mujeres en la lista selectiva, pero también es la propuesta de trabajo para el Ejecutivo del municipio. También esto se va a introducir al momento, si la ciudadanía así lo decide, el momento de gestionar 50 y 50 hombres y mujeres para gestionar la ciudad de Paraná.